Oye, ¿sí es cierto que te hiciste, Meme? Ah, pero me quité la barba. ¿No te la andas quitando, hombre? No, pues es que aposté la barba porque perdió Tigres el jueves ayer y me la tuve que cortar. Dice peligro que le gustas más así, Meme. Oye, ¿sientes cero, güey? Sientes cero, chinga. Se le ve más suavecita. Oye, ¿cómo te sientes del primer juego de Tigres? ¿Cómo te sientes? Satisfecho, pues Córdoba metió otro golecito, pero no alcanzó. Oye, pero... ¿Presiente uno? Que a Nahuel... Es más, vamos a hacer una apuesta. Si Chivas queda campeón, tú le tienes... Si Chivas le gana a Tigres, tú le tienes que dar un beso de lengua a Mayela. De dos segundos, de tres segundos. ¿Jalas? ¿Jalas? Bueno, ¿y si... Si gana Tigres... Si gana Tigres... No, Meme, no, Meme. Si gana Tigres, yo me... Me tengo que besar con Fanny. No, pues beso con Mayela igual. Bueno, si pierde Tigres, yo me beso con Mayela. Lengua, tres segundos. ¿Jalas? Mole, a ti, a ti, sí. Yo quiero participar también. A ver, ¿tú, Joaquín te quieres besar? Si Tigres queda campeón o Chivas, me beso con Fanny y con Alondra. ¿Cómo ven? No sé. Ay, qué chido, güey. Yo me beso con Rentería. A ver, te voy a poner... Eh, te voy a poner algo, compadre. Y necesito que... Es televisión, güey. Chale, gana. Si Tigres gana, si Tigres pierde, la que al final te vas a besar en la boca con Rentería y con Meme. Eh, no te agüites, no te agüites. No te agüites. Eh, no te agüites. Estéle, güey. De mi modo. Sí, vamos. ¿Ahorita lo voy a hacer? Sí, yo sé. Tranquilo, güey. Sí, si Tigres... Si Tigres pierde, si Tigres pierde, no te enojes, güey, no te enojes. Te vas a besar con Meme y con Rentería. Aguántala. Aguántala. Pues ni modo. Sí, 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 sí. Es más. De hombre, de hombre. Te la va a poner una más difícil. Si Tigres pierde y le meten dos goles a las chivas, vas a tener que meterte un cuarto cinco minutos con Meme y con Rentería encuerado. Sí. Encuerado es todo. No, ni modo, ni modo, ni modo. Vamos a parar una. Señora, su mamá no está viendo, señora. Ni modo. Señoras, nos gustan los goles a tocar, ni modo. Si Tigres pierde, ¿no? Si Tigres pierde, Tigres. Y si es por 2-0. Ahora, si pierde Tigres, yo me meto un cuarto con Rentería y con Fanny. No. A jugar Matatena. Ah, sí. Encuerados. Va, voy a poner una más gacha. A ver. Ah, no. Tigre rayado. Tigre rayado. Rayado. Bueno, ¿tú qué eres peligro? ¿Tú eres Tigre? Tigre. Ok. Si tú pierdes, si pierde Tigres, le vamos a hacer a Mayela así, aquí. Tienes que chupar el sudor. Pero ya no me suda. Ay, qué, 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 qué. No me suda. Yo aguanto ahora. No me suda. No. No.